El amor Parece que somos dos, dos enemigos Venga y sale sin hablar, llame y no das atención Llame y no das atención a lo que digo Y aun así te quiero tanto, tanto Que no voy a renunciar, pero si voy a luchar Recuperar tu cariño Si tu quisieras Volver y ser como antes y volvieras A querernos como antes y volvieras Voy a amarte mas que ayer Si tu quisieras Volver y ser como antes y volvieras A querernos como antes y volvieras Voy a amarte mas que ayer Hoy yo te vine a buscar y te voy a suplicar También te voy a implorar Por favor vuelve conmigo Te sigo queriendo tanto Y de mi lado te vas Y de mi lado te vas Entonces se apagará La razón de mi vida Si tu quisieras Volver y ser como antes y volvieras A querernos como antes y volvieras Voy a amarte mas que ayer Si tu quisieras Volver y ser como antes y volvieras A querernos como antes y volvieras Voy a amarte mas que ayer Si tu quisieras Volver y ser como antes y volvieras A querernos como antes y volvieras Voy a amarte mas que ayer Si tú quisieras Volverí ser como antes y volvieras A querernos como antes y volvieras Voy a amarte más que ayer Si tú quisieras Volverí ser como antes y volvieras A querernos como antes y volvieras Voy a amarte más que ayer Si tú quisieras Volveríse como antes si volvieras Pa' querernos como antes si volvieras Voy a amarte más que ayer ¡Ay! Si tú quisieras ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Epa!